El nombre es el nombre de los líderes de San Pablo. Quiere decirle, la escuela número 37 de Canadá, abitada en práctica, en el sector de Lujada, a la razón por la que se encuentran en el sector de Lujada, 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 en el sector de Lujada. Con suena a esto, los que nos han traído alumnos de Lujada, desde cinco años a tres cuartos de Lujada. La escuela, la profesora, la profesora, la profesora, en el centro de Lujada, en el sector de Lujada, un maestro de la profesora de San Pablo, una maestra de apoyo y una maestra aspeta a la dirección. El director de la escuela es el maestro Ailio Abuján. Desde el año 12, está a estar a la obra de la mano que es la profesora de México. Se increasing como directora, la directora de la Máñez de la República Nacional de San Pedro, con el tipo de fieles de la policía, más o menos la última vuelta de la mañana. les sigue la cuera en los 64 ¡Gracias!